Música Buenos días, su escritora Rose Marie Tapia invita a todos sus lectores de la provincia de Chiriquí a la Feria del Libro en el Colegio San Agustín de David del 16 al 18 de mayo Horario completo El viernes 17 de mayo a las 2 de la tarde presentaré mi novela más reciente Se presume culpable Los personajes del poder desenmascaran cobran vida y el exjefe de la policía es detenido y se presume su culpabilidad cuando por constitución se debe presumir que es inocente Esta conjura es llevada a cabo por el Consejo de Seguridad que tiene más poder que el presidente de la República Cuando el presidente decide actuar su hermano, el influyente diputado Valdivieso es secuestrado bajo un oscuro plano para controlar al presidente En ese contexto, ustedes verán acción Verán una historia de amor Verán también mucho, mucho corrupción Como la separación de los poderes no existe La manipulación Todo esto a través de la trama de la novela Lo que yo les aseguro es que cuando ustedes empiecen a leer Se presume culpable No cerrarán el libro hasta concluirlo Jóvenes, yo voy a estar tres días Todos mis lectores Porque ya me leen los jóvenes Sus papás, sus abuelos Los pequeños, todos Yo voy a estar tres días Y esta vez no va a ser de manera virtual Va a ser presencial Y no voy a estar a la distancia de un clip Voy a estar a la distancia de un abrazo Muchas gracias La provincia de Chiriquí siempre me recibe con mucho cariño Y yo voy a estar encantada de estar con ustedes estos tres días Así es que, saludos Un fuerte abrazo